Pueden respirar la tensión, ¿verdad? ¿Pueden respirarla? Un estudiante recién llegado que llega tarde a la guardia que tiene que compartir además la guardia, normalmente la compartes con cualquier persona, en ese caso con su tutora con su jefa, ¿cómo he podido fallar de esta manera? Aparte del sueño, el cansancio ¿Pueden percibir ese esa tensión, ese malestar? Pues resulta que ¡Hola J. Newton! Aquí de nuevo en este espacio personal, un poco diferente a los vídeos normales, habituales pero con también un mensaje importante que les quiero transmitir, aparte que esto yo lo había prometido, les iba a contar cómo era el día más duro, el día más difícil, el día más complicado, el peor día de mi vida. Ocurrió por ahí por 2011, yo estaba en Genebra, en el CERN, acabo de llegar y realmente fue una auténtica pesadilla. ¿Quieres saber qué ocurrió? ¿Quieres saber cómo se puede tocar fondo de una forma tan desastrosa? Pues ahí te va una anécdota de las complicadas con un mensaje importante final que te puede servir y también una dosis, supongo que de humildad, en un vídeo sin cortes diferente, que espero que te guste. Mientras, buenas noticias porque ya está disponible el segundo curso de amautas, en este caso es Héctor Socas, astrofísico, experto en física solar, que nos va a hablar de vida en el sistema solar. Ya está, el curso lo dejo aquí abajo para que lo puedan ver, es una auténtica joyita, no fallen. Y también les anuncio que ya está disponible el botón de login, ya se pueden registrar en la plataforma y también que se ha abierto donaciones por si quieres hacer tu aportación para crear una plataforma fuerte, bonita, única, entre todos juntos. Tu aportación es bienvenida y desde luego muy agradecida. Pues ahora sí que sí, comenzamos con esta anécdota de mis tiempos de doctorado. Pues para ubicarse temporalmente en la anécdota hay que echar tiempo atrás, como unos 10 años. Creo que nos situamos en torno al año 2010. Yo para entonces acababa de empezar el doctorado en física en 2009 con el CIEMAT. Justo después de acabar ingeniería hice físicas y después de físicas hice un máster en física y tuve la suerte de poder conseguir una beca, una de las pocas becas que hay para investigar en un experimento en el CERN. En esa época la LHC no se había puesto todavía en funcionamiento, pero estaba a puntito. La beca yo la conseguí en 2009 y el aparato iba a empezar a funcionar en 2010. Yo estaba nervioso, emocionado, no me lo podía creer, era la primera vez que yo iba a viajar al CERN y desde luego que estaba eufórico. Era el sueño que yo llevaba persiguiendo durante mucho tiempo y estaba a puntito de cumplirlo. Iba a dar mis primeros pasos en este gran experimento y era bueno, pues todo el mundo imaginante estaba ansioso por saber qué iba a pasar. Habían sido 20 años de investigación, de desarrollo, de innovación, 20 años esperando crear una máquina para encontrar bosón de Higgs y finalmente, después de tanto tiempo, al final estaban todas las piezas colocadas y a puntito estaban de empezar con las colisiones. Era un momento histórico, era un momento espectacular y yo moría de ganas de participar en esa experiencia tan única. Pues así fue como yo llegué a Ginebra. Poco después de graduarme, terminado el máster, con muy poca experiencia laboral, pero bueno, con muchísimas ganas, muchísima curiosidad y con mucho ánimo, con mucho deseo de descubrir y de aprender y de experimentar. Pero bueno, me pueden imaginar así como pueden ver en estas fotos. Jovencito, bueno, con poca experiencia, pero con muchísimas ganas de descubrir. Sí, sí, parecía Howard Wolowitz. Lo pueden decir, no pasa nada. Y ahí estaba yo, dando mis primeros pasos en el ejercicio de la física profesional, como estudiante de doctorado y cumpliendo pues el sueño después de tanto tiempo de trabajo, de estudio y con muchísimas ganas de empezar ya. Así es como yo llegué a Ginebra. Yo creo que era en torno a principios del año 2010. Entonces pongámonos en situación. Estamos en más o menos 2010, mi primera visita a Ginebra y estoy ya en ese entorno de investigación con el experimento a punto de empezar. Recuerden, el LHC, esa máquina de 27 kilómetros, ya estaba instalada completamente y por entonces comenzaba a colocarse los elementos de los dispositivos que se conocen como detectores. En el tiempo en que yo llegué estaba ya casi terminado el experimento CMS en el que yo trabajaba. Pero bueno, para que se hagan una idea, todavía no había colisiones, todavía no estaba todo bien instalado y estaban comenzando a hacerse ya pruebas exhaustivas a contrarreloj porque los tiempos eran muy justos y había que empezar ya a hacer colisiones. Pues una de las cosas que a veces no se conocen de la física de partículas es que es muy polifacética, ¿no? Pues en mi doctorado yo hice de todo. Hice un poquito de lo que se llama commissioning, pues estudiar cómo funciona el detector y ver que todo va bien. Hice un poco performance que consiste en una parte del detector en la que yo trabajaba, pues ver cómo funcionaba, qué capacidad tenía, ver el rendimiento, ¿no? El performance, el rendimiento del detector. Y luego también se hace física, por supuesto, pues hice también parte de análisis científico. Estudio de datos y en mi caso, pues cálculo de producción de bosonos W. Pero dentro de esas tareas también hay una que es singular, sorprendente y que a los estudiantes nos ponía muy nerviosos. Eran lo que se conocen como shifts. Bueno, shifts es un término general que significa turno, ¿no? Y shifts se hacen en muchas cosas, pues no sé, creo que los controladores aéreos hacen shifts en los hospitales, pues son turnos de guardia. Pues el detector también sufría estos... Bueno, era necesario realizar estos turnos de guardia. Es un aparato muy grande, aquí estamos viendo CMS, tiene unos 15.000 toneladas de peso, es un cilindro de unos 10 por 20 y está conformado por millones de canales de lectura. Ahí te puedes imaginar la cantidad electrónica que hay ahí. Lo que estamos viendo es lo que se conoce como la caverna donde está el detector, pero se puede imaginar que ese detector tan grande con tanta maquinaria, pues requiere de muchas pequeñas salas donde se provee con la energía, los materiales, los elementos y se hace también la toma de datos. Entonces, se puede imaginar que debajo, a los 100 metros bajo tierra, hay un entramado brutal pues de cámaras, habitaciones, salas, todas ellas que confluyen en esa gran caverna que es la caverna de servicio donde está el detector. pues ya nos situamos, tenemos el acelerador, tenemos el detector, estamos situados geográficamente y también temporalmente. 2010, está todo ya instalado pero todavía no entra en funcionamiento, pero ya se está haciendo pruebas. En particular, se hacían pruebas con rayos cósmicos, pues por ejemplo, se aprovechaban rayas, partículas cósmicas para ver si el detector detectaba estas partículas. Funcionaba como un detector de rayos cósmicos. Pues muy bien, estos shifts, estos shifts son turnos de guardia que consistían básicamente en, pues el detector tiene muchas capas, es decir, está formado por muchos subdetectores que se agrupan de forma concéntrica. Pues tenemos, por ejemplo, el detector de trazas o de silicio, tenemos los calorímetros electromagnético y hidrónico, tenemos el solenoide de superconductor y finalmente tenemos las cámaras de muones, la forma en la que está estructurada este detector como capas de subdetectores. Pues estos turnos de guardia consistía que en el propio, en el propio pitch donde está el detector, en el hangar donde se encuentra, bajo tierra, pues en superficie hay una sala de control como esta de la NASA, desde donde se supervisa el funcionamiento correcto del detector. Todos los parámetros, pues por ejemplo, hay detectores que son gaseosos y tiene un circuito de gas, pues ver que los conductos funcionan bien. Están formados todos por cables y tarjetas electrónicas, pues ver que los cables, los voltajes, o sea, realmente al final un detector como esto está formado por muchas tecnologías que requieren de alimentación y de condiciones determinadas y que para que funcione correctamente tiene que estar bajo una supervisión continua, no solamente porque quieres que el detector funcione bien y estamos hablando de millones de canales de lectura con millones de con millones de de celdas de detección, sino que también quieres evitar que haya cualquier problema que pueda de alguna forma dañar el detector, pues bueno, pues son grandes voltajes, son tarjetas muy costosas de lectura, son dispositivos muy caros y bueno, pues cualquier tipo de pequeño inconveniente puede dañar el detector de forma muy nefasta, porque puede ser irreparable retrasar mucho funcionamiento y generar un gran problema para la comunidad entera de física de partículas. Estamos hablando de que en CMS, por ejemplo, más o menos hay 5.000 personas trabajando en él, en el LHC en total pues no sé si son 10.000, 12.000, es decir, estamos hablando de más o menos la mitad de físicos de partículas del mundo dependen del buen funcionamiento de este detector y como ya han podido ver por lo que he dicho, son detectores muy complejos que requieren de unas condiciones muy determinadas para funcionar que solo funcionan en esas condiciones tan particulares y que son muy sensibles a cualquier fallo, ¿no? Pues ruidos, contaminaciones, cualquier cosa que perturbe el estado óptimo del detector es un gran problema para toda la comunidad de físicos. Entonces un shift de estos consiste en en esa sala de control tú te pones delante de tu ordenador el que te toca a ti porque al final cada detector tiene una persona que hace el shift y pues cada zona de esta sala es dedicada a una parte del detector y ahí se pone el que hace el shift, tiene muchas pantallas, te puedes imaginar muchas pantallas donde con un código de colores pues te va dando el estado del sistema, Pues te va diciendo si por ejemplo en mi caso las cámaras de móviles pues si las cámaras de móviles están funcionando bien, si los voltajes son correctos, si los valores que están dando tienen sentido, hay muchos parámetros con los que puedes ver no solamente que el detector está bien, está bien en términos físicos sino también que los resultados tienen sentido, es decir, que está funcionando correctamente para dar contenido físico de análisis si se está tomando datos. Pues estos turnos son turnos de guardia de unas 8 horas, entonces tú llegas a las, por ejemplo, tienes el turno de mañana, llegas a las 7 y te vas a las 3, si tienes turno de tarde llegas a las 3 y sales a las 11 y si tienes guardia nocturna pues entras a las 11 y sales a las 7, son otras continuas donde tienes que estar 8 horas sin parar delante un ordenador comprobando que todas las lecturas son correctas y que todo lo que te está dando el detector corresponde al funcionamiento correcto del detector, es decir, se está haciendo buena física y esto tú te puedes imaginar que para un jovencito de recién salido de la facultad supone mucha tensión, porque te puedes imaginar que son 8 horas revisando un funcionamiento físico, primero es algo tedioso, aburrido y duro porque tienes que estar toda la noche, por ejemplo, o toda la mañana o toda la tarde es algo pesado y luego porque tienes mucha responsabilidad porque al final lo que tú estás supervisando no conoces bien, acabas de llegar, tú no sabes cómo funciona bien el detector, nunca lo has visto, está bajo tierra, no has trabajado en él, no conoces nada, pero tienes que supervisarlo, entonces básicamente es una gran responsabilidad y supone mucho estrés, no me estoy excusando, pero es cierto que pone muy nervioso, se puede imaginar que pone muy nervioso, ¿qué ocurre? que si hay algún fallo, por ejemplo, vamos a poner rojo, obviamente tú tienes un libro que te instruye de cómo tienes que operar, entonces tienes que ir al libro, ver qué es lo que falla y ver cómo se soluciona, pues a lo mejor tienes que hacer right click en un botón y no sé qué, entonces refrescar no sé cuántos y había un procedimiento para cada fallo, ¿vale? entonces esa es la situación, yo recién salido de la facultad, entro a trabajar en el CEN y empiezo con mis turnos de guardia, muy nervioso porque yo particularmente soy una persona insegura y este entorno es especialmente exigente porque estás de alguna forma al control de una máquina muy compleja y muy cara, esta es la realidad y eso es lo que yo me disponía a hacer, ya ahí vino mi primer turno de guardia, mi primer turno de guardia resultó ser nocturno y bueno era empezando el experimento y había cosas que todavía no estaban bien fijadas y todavía había cierta incertidumbre todavía, pero no estaba funcionando el EHC, así que se podía hacer pruebas. ese primer turno que hice era nocturno, era mi primero y bueno pues empecé, me explicaron cómo funcionaba, me leccionaron, me enseñaron y bueno pues estaba preparado para hacerlo y me puse, me dispuse a hacerlo, el caso que era nocturno, pues esto de las 11 de la noche vino uno, una persona muy experta, me vino, me dijo en inglés, que bueno, que como era nuevo, que si quería, podía formar parte de una especie de pequeño grupo que estaría a cargo no solamente de supervisar la parte superficial, sino también underground, de bajar y supervisar in situ el experimento. A mí me pareció que podría ser divertido, que podría ser estimulante y que bueno, una oportunidad más para aprender, pero sobre todo que iba a bajar a verlo. Estaba muy emocionado, yo creo que se puede imaginar así donde voy, se puede imaginar lo nervioso que estaba, pero aparte pues lo contento, lo feliz, lo especial que me hace sentir, lo privilegiado. Bueno, pues me tocó ese turno y yo bajé con un instructor. Lo que había que hacer era básicamente hacer un recorrido por todas las salas que les he mencionado, las salas son tanques de gases, por un lado, por otra sala pues son ordenadores que hacían el trigger, o sea, superordenadores, como una granja de ordenadores con tarjetas gráficas, con tarjetas de lectura que toman datos. Otra era de sistemas de alimentación, pues por ahí pasaba la tensión para alimentar todo el experimento. Pues había de todo, pues se imaginan que eso era un puto laderinto, ¿no? Pues salas con escaleras, peldaños, además en una zona pues experimental, un taller básicamente, pues estaba lleno de andamiajes, de cosas, de todo, o sea, se puede imaginar, es una locura, o sea, una sala conectando con otra sala, subía, bajadas escaleras, otra sala por aquí, de repente un montón de tanques, pasabas, entraba no sé qué, pum pum, y después de un montón de salas y un montón de recovecos y pasando por debajo de no sé qué, las escaleras, todo esto con casco, con la luz y con unas botas especiales, todo esto, 100 metros bajo tierra y en el mayor laboratorio del mundo, se puede imaginar la experiencia, madre de Dios, de hecho tengo una foto, tengo ese montón, me saqué una foto, esta foto de aquí, bueno pues se pueden imaginar, lo bonito que era, pero lo complicado también, había que ir sala por sala y comprobar que todo funcionaba bien, bueno, en esta guía que me hizo este señor, me dijo mira, lo que hay que hacer es hacer todo el recorrido y dos cosas, la primera, es evitar que haya ningún riesgo sobre el detector y los riesgos nos dan que haya alguna fuga de gas, los sensores de temperatura o que haya alguna fuga de agua, o sea hay que evitar gas, agua y también evitar que haya personas por ahí, o sea si ves personas pues no puede haber personas, entonces fundamentalmente que no haya fugas de agua y gas y todo esto, la segunda parte era registrarlo, pues en cada sala había unos lectores que tú tenías que ir comprobando que el lector estaba dentro de los rangos aceptados y apuntarlo a una tablita, entonces tú tienes que ir sala por sala, viendo dónde están los medidores, yendo a cada medidor, y apuntando lo que veías, ¿vale? sala por sala, dentro de este laberinto, pues el instructor nos lo hizo a todos, todos le hicimos preguntas, nos mostró y al final, ¡fum! llegamos al detector, ¿no? está el detector gigantesco, nosotros la barandilla, luego bajamos, lo mismo, increíble, te puedes imaginar, o sea antes de que el LHC funcionara, visitando el CMS, como trabajador allí, o sea, fue algo espectacular, una de las grandes experiencias de mi vida, bueno, pues nos enseñó todo, subimos, y seguimos con la guardia, pum, 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 y llegaron las 4 de la mañana, y las 4 de la mañana, viene el instructor, y dice, bueno, ahora toca que lo hagas tú solo, ¿no? porque ya te hemos enseñado, a ver, te toca hacerlo tú solo, entonces era como, ¡um! ¿Cómo voy a hacer esto yo solo, ¿no? Digo, voy a perder aquí abajo, pero bueno, algún día me rescatarán, entonces lo hice yo solo, tuve la suerte de que en esa, me ayudó un compañero y amigo, Gervasio, de Lifka, no sé si él se acordará, pero esa fue mi primera guardia, y casualmente él estaba allí trabajando, ahí abajo, y bueno, pues yo estaba haciendo esa guardia, ese turno, y vio que estaba un poco perdido, y me dijo, venga, te voy a ayudar, y bueno, me estuvo ayudando, entonces él me acompañó, e hizo un segundo training conmigo, ¿no? porque me estuvo enseñando, yo me estaba perdidísimo, no solo estas escaleras, él había trabajado muchos años allí, lo conocía muy bien, hizo todo, no sé qué, subiendo escaleras, yo guau, fascinado, no sé qué, y bueno, de todas formas ya te digo, este fue un momento muy, muy, muy bonito de mi vida, porque después de que se fue a Gervasio, me quedé solo, y es la única vez en mi vida que yo he estado ahí solo, entonces, bueno, de hecho me tomó una foto, para que, porque no quería olvidarlo, porque realmente fue una experiencia para mí, verdaderamente única, bien, pues hice el recorrido, ya estaba perfectamente entrenado, subía a superficie, subía a superficie, y bueno, pues tenía que dar parte, una vez terminas, das parte, vas al líder, al líder, al shift leader, que era el líder del shift, pues tú ibas allí, y le marcabas que había registrado todos los valores, y acabó mi guardia en la 7 de la mañana, y me fui a dormir, bien, te estarán diciendo, ¿dónde está lo traumático de todo esto? No, es que ese día que te he contado, no es el peor día de mi vida, el peor día de mi vida, vendría una semana después, no me voy a excusar, no voy a excusar, pero por ponerlo un poquito en contexto, y ser fiel a la realidad, tenía un turno de mañana, tenía un turno de mañana, y esa noche, venía, venía la cara de mi ex, de viaje, y hubo pelea, hubo pelea, y que perduró hasta las tantas de la mañana, y esa noche no dormí, o sea, me fui a dormir, como a las 6 de la mañana, y a las 7, mentira, a las 5 de la mañana, y a las 6, o no el despertador, dormí como 45 minutos, o algo así, dormí yo, y me desperté, lo primero que pasó, es que, por cómo desperté, no sé qué, yo tenía además esa guardia, la tenía con mi tutora, o sea, éramos, las guardias normalmente se hacían parejas, pues en ese caso, la tenía yo con mi tutora, con mi jefa, y yo había quedado, aunque me quedaba yo con la furgoneta del CERN, y yo la recogía a ella, para ir al experimento, pues resultó, que como había tenido esa pelea nocturna, pues me levanté tarde, y llegué tarde a recogerla a ella, o sea, ella estaba desesperada, de nervios, esperándome, porque en este tipo de cosas, y más en Suiza, la puntualidad, no es algo apreciado, sino que es necesario, o sea, es algo verdaderamente, que se exige, o sea, y más para un turno, del de noche, que encima, llegar tarde, pues era, estaba muy mal visto, bueno, pues llegué tarde a recogerla, no estaba del mejor humor posible, cosa lógica, y comprensible, si está viendo este vídeo, es normal, que no estuviera, con la mayor alegría, de su vida, llegué tarde a recogerla, llegamos tarde, al turno, como 15, 20 minutos tarde, yendo a toda leche, por la carretera Suiza, yo sin dormir, un dolor de cabeza terrible, muy nervioso, porque tenía un turno, y muy nervioso, por lo mal que estaba yo quedando, delante de mi tutor, y delante de todos mis compañeros de guardia, llegamos tarde a la guardia, hubo ese momento, de salida de guardia, donde se comunican, las cosas que han pasado, y que es lo que se tiene que hacer, como actividad, pueden respirar la tensión, verdad, pueden respirarla, un estudiante recién llegado, que llega tarde a la guardia, que está quedando fatal, y que tiene que compartir, además la guardia, normalmente la compartes con cualquier persona, en ese caso, con su tutor, ahora con su jefa, están los dos, y pues sentir un poquito la tensión, el nerviosismo acumulado, por esa situación tan incómoda, de cómo he podido fallar, de esta manera, aparte del sueño, el cansancio, antes de empezar el turno, que luego tenía que trabajar, hasta las tantas, va a ser prácticamente dos horas sin dormir, pueden percibir esa tensión, ese malestar, pues resulta que de repente, se abre el cielo, porque dentro de ese malestar, y que yo me estaba quedando medio dormido, delante de la pantalla, porque entre que no haya dormido, y que era un trabajo, digamos, pesado, pues que empezó a entrarme en sueño, pues milagrosamente, ocurrió algo, que yo consideré que era maravilloso, y es que vino el líder del shift, y me dijo, ¿quieres hacer el turno de guardia debajo? y yo le dije, claro, pues me parecía maravilloso, porque una forma de yo escapar, de ese momento de tensión, y bueno, pues también refrescamos un poco, porque delante de la pantalla, me está quedando dormido, entonces mi mamá, mi tutora, me dijo, coño, tú el otro día hiciste la instrucción, lo has hecho dos veces, así que tienes que saber, vete, y dije, venga, voy, y me dijo, ya bueno, te acompaño, y así yo aprendo, así que este turno, lo iba a hacer yo, como instructor de mi jefa, que fue de salir mal, vale, pues bajamos, y empiezo a explicar, yo bueno, pues que son muchas salas, cada sala, no sé qué, y que hay que, algo bastante mecánico, y lo único importante, era no perderse, e ir viendo todos los puntos de medida, según yo lo recordaba, pues fui al primer punto de medida, pum pum pum, fui al segundo punto de medida, pum pum pum, y haciendo todo, de forma rigurosa, Santolay haciendo las cosas, bien, y todo esto, yo le decía a mi jefa, lo importante, es que no haya fugas, de gas, ni de agua, el gas, porque puede resultar peligroso, para las personas, el agua, porque es peligroso, para la máquina, agua y electrónica, no son muy buenos amigos, así que, tirar agua, sobre una máquina, que funciona con electricidad, es muy mala idea, bueno, pues con esa premisa, íbamos tomando nota, de todo lo que pasaba, buscando si había algún charco, alguna pérdida de agua, o algún leak, de agua de gas, comprobando que todo iba bien, vale, y así es como después de pasar, por todas las alas, llegamos al detector, CMS, imagínense que estoy ahí, con CMS, el gran detector, lo tengo delante, a mi jefa al lado, maravilloso, verdad, grandioso, yo emocionado, medio dormido, pero emocionado, estamos los dos ahí, digo, ve, hay que ir abajo, porque abajo hay, unas estructuras, donde hay que tomar medida, pues bajamos los dos, a esas estructuras, donde hay que tomar medida, 2010, empezando mi doctorado, estamos entonces, en ese momento, CMS gigantesco, y dos tubos, con un dispositivo, para tomar medida, vale, en ese momento, yo recordé, lo que hay que hacer aquí, es tomar medida, de uno de los, tomar medidas del dispositivo, que está conectado, a uno de los tubos, tomar medida, de lo que pone, expresión, sacarlo, y ponerlo, en el otro, para tomar medida, de los dos, son dos tubos, había que tomar medida, de los dos, anotas uno, sacas, y anotas el otro, muy bien, pues ahí va Santa Olalla, anota uno, va a sacarlo, saca, y de repente, de forma totalmente, inesperada, comienza a salir, un chorro, continuo, e infinito, de agua, hacia mi cara, vale, entonces, fue, hace eso, salir agua, a alta presión, contra mi cuerpo, no solo contra mi cuerpo, contra el de mi jefa, o sea, realmente, agua, y agua, y no para de salir agua, y en ese momento, yo estaba como, pero que pasa, no podía dar explicación, y mi jefa, estaba mojándose, porque salpicaba, salpicaba a ella, pero que está pasando, esto es normal, y dije, no, obviamente, no es normal, estaba llenándose todo de agua, justo lo que no podía pasar, con CMS ahí delante, y todo el agua cayéndome, cayéndome, y yo no podía reaccionar, no sabía qué hacer, y yo con el dispositivo en la mano, y solo para salir agua, yo recordaba que había que ponerlo al otro lado, pero, pero no tenía por qué salir agua, entonces con el dispositivo, intenté colocarlo en la apertura de nuevo, y haciendo, intentando, pero la presión del agua era tal, era tal la presión del agua, que no podía vencer esa fuerza, para poder taponar, intentando, y además, según apretaba, iba haciendo efecto dispersor, aspersor, y empezó a sacudir agua por todos lados, ya mi jefa empapada, yo hasta arriba de agua, ganas de echarme a llorar, no entendía nada, no entendía si era un sueño, o una pesadilla que estaba pasando, y en ese momento, lo encajé, fue en ese momento, que lo encajé, se generó un silencio, yo pensé que había pasado una hora o dos, al final fueron uno o dos minutos, donde había salido agua por todos lados, estaba todo empapado, ella empapada, yo empapada, en ese momento, fue cuando, me vino a la cabeza, que el instructor había dicho, que había que sacarlo, y ponerlo de al lado, pero que antes, había que cerrar la llave, había que cerrar, había que cerrar la llave, que llevaba el agua, cierran la llave, sacas, pones, abres la llave, a un paso que me salté, y esas fueron las consecuencias, ¿qué es lo que pasó? pues en ese momento, yo estaba empapado, empapada, pero hasta abajo, muy nervioso, porque pensé que había, producido un destrozo en el detector, mi jefa estaba, asustada, que no se creía, que estaba pasando, o sea, yo creo que me estaba, me quería matar o algo, empapada también, y no sé cómo reaccionar, ese sin duda, fue el peor, peor momento de mi vida, puedo decirlo tranquilamente, fue el peor momento de mi vida, pero sin duda alguna, o sea, no creo que, de hecho, creo que en la suma de todas las vidas, de todos los seres humanos, no hay un momento peor que ese, de un estudiante, llegando a trabajar, a un detector tan importante, el futuro de la física en sus manos, y lo destroza de esa manera, bueno, qué pasó, pues que, en ese momento, decidí que, iba a intentar secarme, antes de subir, entonces, empecé a dar un paseo, por ahí, a ver si me secaba, mi jefa subió, yo empecé a dar paseos, a decir, cosía secarme un poco, cuando me hubiese secado un poco, aunque se había empapado, volvía, me recuerda un poco, a la escena esta, de Ace Ventura, se acuerdan, pues más o menos, fue así, fui empapado, como, más o menos así, fui a hablar, con el shift leader, que estaba, estaba entorniándome así, de repente entro yo, todo el mundo se calla, todo el mundo en silencio, así, y yo, por la moqueta, dejando rastro de agua, por la moqueta, entonces, todo el mundo en silencio, mirándome así, y de repente, alguno así, como, cuchicheando, horrible, definitivamente horrible, nada, pues, hablé con el shift leader, le conté lo que había pasado, di parte, y ya, pues, tuve que asumir mi error, y demás, ¿qué pasó? bueno, pues en teoría, creo que no pasó nada, obviamente, esta historia, se empezó a comentar, por los pasillos, porque, era bastante comentable, bastante ridícula, a la semana, recibió un mail, que se había roto, un detector, porque había habido, una pérdida de agua, pero, por suerte, estaba relacionada, con los circuitos de refrigeración, no con, no con ningún tubo, que se abrió, así que, la anécdota pasó solamente, como un momento, de infortuno, o de, infortunio, de desesperación, desamparo, pero, por suerte, sin más consecuencias, el experimento ha funcionado, y, como han podido ver, de forma exitosa, dando grandes resultados, a lo largo de estos, 10 años que ya en funcionamiento, así que, una pequeña anécdota, para recordar, que, que bueno, se pueden cometer fallos, un día muy duro, un día muy triste, un día muy complicado, lo recuerdo como el peor día de mi vida, pero que saca muy buenas lecturas, muy buenas conclusiones, importantes mensajes, ¿no? Pues que todo el mundo se equivoca, que es posible meter la pata, que es importante estar al 100%, y bueno, pues que la vida sigue, ¿no? Fue un momento muy duro, siguió la vida, y aquí estoy, si has pasado un momento duro, has pasado un momento complicado, pues no te desesperes, porque, todo sigue, cometer fallos, todo el mundo comete fallos, todo el mundo se equivoca, creo que, la mejor lectura que le puedo dar a todo esto, es que, cometas el fallo que cometas, metas la pata que metas, posiblemente, nunca estés a la altura, de ese chico, que en un día de trabajo, empapó a su jefa de agua, le echó un cubo de agua, encima a su jefa, y estuvo a punto de destrozar, un experimento de miles de millones de euros, así que, seguramente tus fallos, tus problemas, en este, dentro de este contexto, de esta perspectiva, se vean de otra forma, ¿verdad? Pues esto ha sido todo compañeros, les había prometido que lo iba a contar, y aquí me ven, humillándome delante de ustedes, por el bien de la ciencia, pues espero que les haya gustado mucho este vídeo, recuerden que en Amautas, van a tener muchas cositas, porque van a estar subiendo cosas, y hasta me despido, denle mucho al coco y estudio, y quizás seas tú el próximo, no Santa Olalla, sino que no, creo que Santa Olalla no, que sea el próximo, no sé, Rutherford es un buen experimental, pues R Rutherford, ¿te va? Hasta la vista.